No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada, que me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más, yo jamás sufrí. Yo jamás lloré, yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Vi la vida con dolor, no te miento fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí, que no te debía amar, porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegría, la belleza de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. De eso hay muchas cosas más, yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que te conocí. Y la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde en comprensí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer, mucho más Más que ayer, mucho más Ahora quiero que me digas Si valió o no la pena El haberte conocido Porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala Si muy mala conmigo Por eso no te quiero No te quiero ver jamás Vete, vete Vete, salte de mi pena Vete, no te quiero No te quiero ver jamás